La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es calcar. La leche es calcar.